Cerca de 30 mujeres realizaron hoy una semaforeada feminista en dos pasos de peatones de Buenos Aires para reclamar igualdad salarial, aborto legal y gratuito y el fin de la violencia machista, además de convocar a la ciudadanía a la huelga internacional del próximo 8 de marzo. Frente a la sede del Congreso argentino, las manifestantes aprovechaban cuando el semáforo se ponía en rojo para mostrar a los coches y transeúntes pancartas con mensajes como Ni Una Menos, Abajo el Ajuste de Macri o Aborto Legal Seguro y Gratuito, una original forma de protesta que se extendió por una hora. Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, partido que convocó la movilización, criticó duramente al gobierno argentino asegurando que no tiene en cuenta a las mujeres. Todas, desde las jubiladas hasta las madres, hasta las trabajadoras, todos los sectores sociales de las mujeres están siendo castigadas por las políticas de este gobierno y entonces vos sabés que la feminización de la pobreza tiene nombre, es decir, el 30% de pobreza, la mayoría son mujeres, muchas de ellas, una gran parte jefa de hogar, es decir, el único sustento de la familia y hacia todos esos sectores no existe ningún tipo de medidas por parte del gobierno que ayuden, al revés. La activista reclamó que se aplique la ley contra la violencia, que el Estado garantice centros de atención psicológica y legal gratuitos y que haya un seguimiento para los violentos mediante una tobillera electrónica y no con un botón antipánico que no asegura la protección de las víctimas. Esta actividad se enmarca dentro de las acciones acordadas por las asambleas preparatorias de la próxima huelga internacional del Día de la Mujer, con el objetivo de instar a la ciudadanía a participar en el paro y, sobre todo, hacerla partícipe de los reclamos del feminismo en el país.